quien es analista económico. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la Finur. ¿Qué tal, Mariano? Hola, Pablo. Buen día, Emiliano. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos, como siempre. Contanos, bueno, la importancia de estos aumentos y el porcentaje. Digo, qué importante es que sea del 40%, estamos hablando de en general, ¿no? Justamente relacionado a la inflación, ¿no? Y el atraso que por ahí tienen los salarios en el país. Bueno, hay que contextualizar también el aumento, en un momento histórico lamentable que le ha tocado vivir el país, no solo de dos años muy malos, como fueron 2018 y 2019, y a la salida de esos dos años malos, entran en una pandemia y, bueno, eso hizo que tanto las recabaciones a nivel nacional como los provinciales tuvieran fuertes caídas, sobre todo en lo que tienen en los primeros siete o ocho meses del 2020, comparado ya contra el 2019, que insisto, era un año malo que venía de muchos meses de recesión, y en ese contexto las provincias, bueno, se les ha hecho muy difícil poder recaudar y recaudar en forma. Recién a partir de octubre empezaron a tener recabaciones reales positivas y, bueno, han ido mejorando un poquito en estos últimos meses, pero, bueno, en una situación muy compleja. En ese marco, tener en cuenta que el gobierno provincial aumentó un 40% el año pasado, con una inflación que fue aproximadamente igual, el 40%, o sea, un poquito menor la de INDEC, un poco más alta la nuestra, y con una proyección para este año, que también sitúan la inflación en niveles similares, que ya el gobierno diga que a principios de año que es un 40%, es algo muy bueno porque es un esfuerzo comparativamente muy grande que se hace y que difícilmente otras provincias lo pueden igualar. Claro, claro, claro. Ya lo vimos el año pasado con el aumento del 40%, ninguno llegó, y bien lo explicó el gobernador que el promedio fue de aproximadamente un 22%. Este año ya hablaban de que no querían, que las pautas, viste, de aumentos de salario superaran el 25%, 26%, porque, bueno, ya habían estimado en un principio que en el presupuesto la inflación iba a ser del 29 de 30%, pero, bueno, a la larga se sabe que la inflación puede llegar a al menos rondar el 40%, entonces es muy probable que haya otro año de caída en salario real en la Argentina, como pasó el año pasado, como pasó en el 2019, como pasó en el 2018, y que al menos los salarios de los empleos públicos se mantengan o mejoren, la verdad que es una noticia muy buena y a su vez muy buena para los terceros, porque el influjo de dinero que generan los salarios públicos ayuda a que los comercios en situaciones difíciles se mantengan. Mariano, con respecto a esto, ¿no?, al proceso que se viene ahora que de a poco va marcando un poco la activación de la economía y la reactivación de algunos mercados por allí un poco más pequeños, esto definitivamente es un paso hacia esto, ¿no?, porque a mayor ingreso obviamente después va a poder generar que ciertos comercios que estaban un poco más quietos comiencen a moverse y a reactivarse dentro de la provincia, que el dinero empiece a fluir a nivel provincial. Sin duda esto ayuda y que fluya en momentos de baja, que el Estado mantenga los salarios, o sea que de alguna forma u otra reactive la economía tanto con la obra pública, que es muy importante, y con aumentos en el sector público que mantengan los poderes adquisitivos, así no baja la demanda, es más que importante. Obviamente es necesario, diría casi indispensable que a nivel nacional haya una reactivación, que la estamos viendo, hay dos meses ya de reactivación, pero bueno, todavía no podemos hablar de una tendencia, tenemos que operar un poquito más, pero la verdad que al menos comparativamente contra meses iguales del año pasado se vio una activación, y obviamente estamos comparando con meses malos, pero bueno, es bueno que la tendencia empiece a ser positiva porque lo que es necesario a nivel nacional es que haya crecimiento para que, obviamente, trabajo, y así bajar los niveles de pobreza, indigencia y demás que hemos visto. Claro, claro, claro. Mariano, aquí en la provincia, por ejemplo, cuando hemos visto algunos análisis relacionados con el INDEC en cuanto a la inflación, en cuanto a la pérdida de sueldo, siempre San Luis se ha mantenido a la vanguardia, se ha mantenido arriba y ha estado con porcentajes acordes a cómo se vive aquí en San Luis con respecto al resto del país. Me quiero quedar con esta partecita que decía el gobernador en el anuncio ayer y que tiene que ver con los sueldos de los docentes con 10 años de antigüedad, que es el número uno a nivel país, inclusive superando a lugares como el sur de nuestro país, que tienen ingresos más altos, pero que también el costo de vida es más alto. Algo que, por ejemplo, no pasa aquí en San Luis, que el costo de vida no es tan alto con respecto a otros lugares del país y, sin embargo, los sueldos superan esa media. Bueno, esa ha sido una noticia. Veníamos los últimos años en el sueldo que compara el gobernador, que es el del docente con 10 años de antigüedad, veníamos en general rondando en lo que los cinco primeros puestos, pero ya con el aumento del año pasado, que recordemos fue el más alto que tuvo la Argentina, se superó las provincias que estábamos ahí en esos primeros puestos y logramos llegar al primer puesto. Y bien, como decís vos, es doblemente un incentivo porque la verdad que comparar contra otras provincias que a su vez tienen otros costos de vida, imagínate Cava. Claro. Que si vienen algunas cosas, comprar cosas puede llegar a ser más barata, pero el costo de vida, sin duda, es mucho más alto y tienes que alquilar y moverte y demás. La verdad que tener esos salarios de hacer que se han ido de a poquito en los últimos años mejorando en términos relativos, obviamente, lo que estamos viendo, la verdad que es más que positivo. Mariano, te queremos agradecer por tu tiempo y bueno, este análisis muy positivo que se hace sobre estos anuncios de estos aumentos para la administración pública. Te mandamos un abrazo grande. Dale, cuando gusten, un abrazo. Un abrazo, Mariano. Gracias. Bueno, Mariano Cosolino, analista económico, hablando de la repercusión justamente económica dentro de este aumento salario.